Muy bien chavales, soy Carmelo y estamos en RainbowSage Amigos, bienvenidos al exponiendo hackers, exponiendo cheaters de RainbowSage En este caso es una serie que hemos creado gracias a vosotros Ya que somos nosotros los que me enviáis vuestras repeticiones Que por cierto, si queréis enviarme una repetición de alguien haciendo trampo en vuestra partida Y queréis que lo expongan, lo tenéis aquí abajo en la descripción Justamente un enlace para que sepáis donde y como enviar esa repetición Vale, por cierto, vamos a ir primero por esta de aquí del litoral Tengo que decir que no he visto absolutamente nada Quiero dar las gracias tanto a Katalin, Gael, José Ramón, Víctor Eduardo y Zahid Zahid, ya que han sido las personas que me han enviado estos vídeos y otros que tengo por ahí guardados Tengo que decir que me está gustando... Uy, ah, pero se envía directamente desde aquí Ah, uy, what? Ah, vale, es una partida empezada, entiendo, vale, vale, me he quedado loco, la verdad Lo he dicho, tengo que decir que hay muchísimo contenido para esta serie Así que vamos a intentar hacer dos partidas por, bueno, por vídeo Vamos a hacer un vídeo la semana Tengo que decir que tengo unos 15, 16 correos, vale Más los que tengo por ahí guardados de partidas, una locura Vale, vamos a ver por aquí quién es el cheater, vale, el supuesto cheater Ya que de momento no sé nada Esto, bueno, está bugueado un poquito Vale, me imagino que es porque ha... Bueno, un poco flipado mi panita Ahí, está un poco bugueado todo, ¿no? Me imagino... Bueno, yo no sé qué está pasando aquí, la verdad Eh, what? ¿Qué se está ocurriendo? Tengo que decir que en este caso no los he visto, vale Puede ser este el cheater No creo, porque tenía allí uno al fondo y no está haciendo nada Que va, que va No, igual, este no creo que sea Vale, los resultados están por aquí Como veis, partida empezada me la han enviado así Pero bueno, literalmente ha sido coger, ponerlo en el archivo Aunque este va 8-2 Por la carísima zona esa música, ¿no? Vale, se supone que es este, no creo, ¿no? No, está jugando todo bastante bien, la verdad Parece que va 8-2 Lo he dicho, me podéis enviar la partida Tanto si sabéis que es hacker Como si sospecháis del que lo es, ¿vale? Desde aquí, desde el modo repetición podemos ver todo Vale, está plantando, este tío no sabe absolutamente nada Ahora sí, porque se lo habrán dicho y tal De momento no parece que lleva absolutamente nada, ¿eh? No podemos verificar que esta rotación esté bien hecha o no La verdad, ¿vale? Vamos a ver una cosita Claro, o sea, es que imaginaros que ahora mismo no hay rotación abierta O que sí la hay, pero no lo estamos viendo Vale, este... De momento nada, la verdad No, un prefire Y al final muere, gana Duliac Vale, más en la siguiente ronda Ya que son unas cuantas Y vamos a ver si aquí hay alguien sospechoso Alguien para exponerlo Vale, de momento el que va haciendo carries Y según estamos viendo es Crio.beherd Vale, por cierto no puedo saber de quién es la partida Porque lo he dicho, he estado utilizando muchos archivos Y sabéis lo malo de todo esto, gente Que si no me pongo a descargar los archivos Se caducan Vale, y tengo una semana para ello Por lo tanto tengo que estar descargando todos los archivos No puedo cambiar el nombre del archivo Porque entonces se vuelve corrupto como tal la carpeta Y no me deja ver la repetición Entonces es complicado saber de quién es cada carpeta, ¿vale? Vale, de momento No me engañaros, el único que podría ser a primera vista Para hacer hacker sería este de aquí ¿Vale? Más que nada a nivel de lo que estamos viendo A nivel de resultados Pero van perdiendo 3-1 Es rarete Igual puede ser ahora que viene a remontada Puede ser Vamos a verlo justamente ahora Tampoco sé el elo en el que está Es decir, no sé el rango en el que está Por lo tanto no sé contra qué se está enfrentando Vale, a ver Este por aquí cómo ha sido Uy, aquí esto me parece rarete ya Uy, esto ya me parece raro, ¿ves? Vale, salta a la calle Ah, pues tenemos aquí a Cheater Sí, 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 es este Es este Es este Se llama Jus Chera En defensa Es justamente este tío que va último Con un 0-2 en el marcador Pues tiene toda la pinta Efectivamente Tiene toda la pinta De que han ido perdiendo Y sí, 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 sí Qué barbaridad Qué barbaridad He pensado Digo, bueno, no creo O sea, me ha gustado igualmente Que me hayáis traído Me hayáis enviado justamente Una partida de ese estilo Para ver si hay alguien cheto y tal Pero no tiene pinta de que haya Pero no tiene pinta de que haya nadie De repente veo uno Digo, uy, qué raro ese Spanker ahí, ¿no? Y luego Nada más pasar el tiempo Se tira por la ventana Digo, vale Este tío lleva cacota Y por como se ha movido y todo, ¿sabes? Vale, ¿ves? Fíjate Y justamente Qué raro, ¿eh, gente? O sea, el tío Uy, esto no va a pasar nunca, ¿verdad? El tío que va primero Que a primero Y puedes decir Bueno, vale Me ha empezado una partida con un hacker Tiene toda la pinta De que es este Por como va 9-2, 9-3, etc No, no Literalmente Ese es el hacker El último Que iba a 0-2 en el marcador Que barbaridad Vale, se llama Justchera En principio, ¿verdad? Vale, aquí ganan la ronda Vale, pues tiene toda la pinta De que ha sido un hacker Que iban perdiendo Y se los ha metido Pero, pero vastísimo Vale, se ha metido Wildhack Aimbot Y vamos a verlo de nuevo Es este ¿Quién es el bandit? Es este Este se apuesta a mirar Al otro Que mira, ha llevado el bandit Se ha visto una mirada Ah, vale Es el apunto rojo, ¿no? Parece 1-1,5 Mira, mira como lo mira Todo el mundo ahora Vale, le tira Y se lo tira a los compañeros Claro, le está tirando ahora El fuego a los compañeros No le ha hecho daño Parece ser, ¿no? Bueno, es que quiere ir a la calle Y no sabe que todavía no puede En fin Ya ha visto el nivel Voy a buscar en un momentillo, gente A ver si puedo buscarlo por aquí Pero esto estaba viendo Estaba viendo la serie de Better Call Saul Que me vi hace poco la serie entera de Breaking Bad Y ya que me ha terminado Pues digo, vamos a vernos esta de nuevo Vale Por favor, dámelo por aquí R6 Tracker Vale, vamos a buscarlo No sé si funcionará, ¿vale? Porque está totalmente Vale, se llama Juice Shara Porque están caídos los servidores Juice Juice Shara A ver Es este de aquí Vale, es un nivel 29 ¿Vale? Nunca, obviamente, nunca rankeado Vale, lo han baneado El día 19 Estamos a 25 Lo han baneado hace 6 días Estas repeticiones de hace Mmm... Pues si no estoy viendo mal Pues no tengo idea Porque no sé cómo leer eso Vale, estas repeticiones del día 17 O del 15 ¿Vale? Del 15 al 17 Dos días más tarde Lo han baneado parece ser ¿Vale? Mira, pues bien La verdad, bien Sí, sí, sí Totalmente Tengo como los mira Claro, quiere saltar Pero no sabe que para ahí no puede saltar Tac, 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 tac Nah, bastísimo, eh Bastísimo, tío Claro, es que da igual Nos va a tener que estar apuntando Con que esté dentro de su rango visual Es decir, delante Qué realidad, tío Y todo porque se pico Qué bárbaro, ¿no? Lo he dicho, gente Un nivel 29 Que no ha llegado a más Por lo dicho Lo han baneado, ¿vale? Dice Bank History Race Zone Cheating La fecha es 19 de enero Vuelve a ganar Porque claro Es que realmente va volando Y obviamente van a ganar Como para no, ¿sabes? Ya me contarás, máquina Ya me contarás Que no va a ganar Así Un tío que obviamente No disimula absolutamente nada Y, por cierto Ha sido baneado hace 6 días Muy raro, eh Muy raro que Que le hayan baneado Tan pronto Yo me imagino que es Por el cheat que ha utilizado ¿Vale? Ya que os comento desde aquí Hay gente que lleva años Haciendo trampas Hay gente que lleva Bueno, os puedo decir Un caso que tengo De un vídeo Bueno, de un tío Que lleva haciendo en TikTok Literalmente un mes Mes y algo Directo Todos los días en TikTok Haciendo trampas Diciendo Busteándome a Champion Lo vi cuando estaba En literalmente cobre Era muy malo el tío Y lo vi hace unos días Y ya está en Champion Y digo Pues es que Es una barbaridad Y no lo van a banear Pero bueno Ese vídeo lo traeré Dentro de pronto Dentro de poco ¿Vale? Posiblemente lo traiga mañana Con el O pasado No, voy a traerlo pasado mejor ¿Vale? Se llamará Siendo hacker por un día ¿Vale? Ya que traemos la perspectiva suya Y vas a ver como Literalmente ve un hacker Porque es vastísimo Vale, ¿Ahora qué es lo que hace? Ah, bueno Se ha caído al suelo Obviamente De los otros unos Se fue Porque dijo Paso de estar jugando Aquí así ¿No? Me imagino La verdad Mira ese pobre Es que mira Mira cómo va Voy a parar Mira, mira Que barbaridad Claro Disimula ¿Sabes? Disimula Es que barbaridad Claro, no puede hacer nada ¿Recargando? ¿En serio? Es que no dispara Si no se cuenta O sea, no ha disparado Y ha matado Ah, quiere romper Ah, le digo Quiere romper ¿Qué va? ¿Qué va? Quiere romper las trampas Pero no puede Porque se le fija Automáticamente a los jugadores Que barbaridad Hay gente Que barbaridad Tío Que barbaridad Por suerte Este tío fue baneado A los Bueno, me enviaron esto Como he dicho Al 15, el día 15 El día 17 Y el 19 lo banearon En fin Nivel 29 No drogo mucho mi máquina Tejo es crack Vale, esta La tenemos Esta Vamos a ir por la siguiente Que ese es muy vasto ¿Eh? Guau, pero me ha chocado mucho Tío Mira, esta es del día 15 Efectivamente Es que aquí La carpeta me salen Los nombres de las carpetas Me salen totalmente Alatorios Bueno, no Alatorios Nos salen muchísimos números Y no sabía Vale, vamos a ver Que tenemos por aquí Vale, partida desde el inicio Y claro Me parece raro Que la partida haya sido O sea, me haya pasado La partida desde Esa ronda ¿Verdad? Es ralete Vale, vamos a ir con Vale, ¿quién creéis Que hay así a priori? Vale, de momento Hay varios AFK De hecho son 4 AFK Solamente se mueve uno Y de los 5 Solamente uno Nos lleva el modo streamer Vale, aquí tenemos Ricky Ricky Goz Dino Cabeza Me gusta el nombre Caneta Grossa Mato y Ceci Vale, de momento No se lo voy a decir Porque hay demasiada gente AFK La verdad Es demasiada gente AFK Vale Por lo que estamos viendo De tiempo de ronda Va a ser una ronda Muy rápida Pero muy rápida Porque vamos ya Por la mitad de la ronda Y acaba de empezar 5, 4 Tiene toda la pinta De que va a ser este ¿Verdad? Si, no ha puesto Absolutamente ninguna trampa Pues ¿Por qué está disparando la ELA? Vale, no, estaba probando ¿No? Ah Se ha matado Vale, es la ELA ¿No? Parece ser Sí, es la ELA Vale Pues tenía dudas entre Bueno, dudas entre todos AFK Luego la ELA Ha hecho algo real Pues sí, efectivamente Ya me contarás Que guau Por eso Como suena Te tira de una Eso porque pega el impacto A la cabeza Entiendo, ¿no? A ver Ah, bueno Que son varios El Capcom también es Guau Son mínimo dos Fíjate Pues también Claro Este es el que primero No sospeché Por como iban No ha puesto ninguna sola trampa Ni nada Mira cómo los mira Nah, qué bárbaro, tío Qué bárbaro Mínimo dos Qué bárbaridad Claro, ¿ha durado? ¿Cuánto ha durado la ronda, gente? 20 segundos como mucho No más, ¿eh? Qué bárbaridad Y me imagino Que el que estaba en ataque El Blackbeard Que se ha muerto solo Voy a decirlo así Para que no me baneen Esa palabra Que es bastante fea Para YouTube Se ha matado Porque ya sabe Lo que venía En el equipo contrario Vale El caso es Son absolutamente Los cinco compañeros O sea, son todos Amigos ETC Pues a saber la verdad Porque si te dais cuenta Están todos AFK Son un grupo De cinco hackers Que se están boosteando O hay, lo he dicho Dos hackers Dos, tres hackers Otros son personas Que le han pagado Para que se booste Pues podría serlo perfectamente Nada, otra vez Va a durar exactamente Lo mismo la ronda Qué barbaridad Dos Uno Vale, no se mueve Absolutamente nadie Ahora se ha movido La ELA Aquí la tenemos Mira cómo sabe Dónde está Claro, aquí ya Claro, se matan Entre ellos Para no darle la kill Bueno Yo nunca Yo nunca haría esto Vale, yo También entiendo Entiendo ambas partes O sea, entiendo a la gente Que lo que hace es Intentar acabar la partida Más rápido posible En plan, venga Me mato Y que venga Que sea más rápido posible Por el hecho de que al final Oye, no quiero perder más tiempo Con esta gente Quiero seguir jugando Tengo una hora al día Tengo dos horas al día Con mucho Y no quiero estar aquí Cuarenta minutos Sin poder jugar Y venga, hago esto Y también entiendo mi parte Obviamente que es la de Tío, esta gente Que está haciendo trampas Lo hace O hace O están descarados Haciendo trampas Para que la gente se rinda Y así ellos Jugar más y más Pero al final Es lo que os digo O sea, a esta gente Lo que le interesa Son partidas rápidas ¿Para qué? Para justamente eso Partidas rápidas Para hacer más y más partidas ¿Vale? Aquí ya han tirado a uno Que bueno Ha sido a este No creo que pueda hacer mucho Es que mirad Le ha pegado Es que es automático Claro Ya, él lo mata Claro Nada, y lo trae También con las espaldas Que no pueden hacer Absolutamente nada Qué barbaridad Eso sí Dos tiros cinco Son los únicos Que se mueven en defensa O sea, de los hackers Son los únicos Que se mueven los otros Como veis Totalmente quietos Han ganado los puntos De haber ganado la ronda Y ya está Porque como veis Se mueve solamente este Y este Los demás Dura tan poco la ronda Que no da tiempo Ni siquiera a que les eche Por AFK O sea, para que vosotros veáis Cómo es la cosa Qué barbaridad Qué barbaridad, tío O sea, por eso Yo creo que ni se plantea En el moverse En plan No, no hace falta En el que me mueva Porque va a durar tan poco La ronda Que es que mira Cómo van los dos Van los dos Como... ¡Vamos! 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 Vale Y además ya saben ¿Por dónde van a salir? Por el hecho de que Como veis Se ven los drones Los drones indican El spawn de los atacantes Si no lo cambian Van a aparecer todos por ahí Igualmente Ellos... Bueno Como ya he dicho Mostraré cómo se ve En la pista de un hacker Porque se ve hasta Por dónde va a aparecer todo el mundo Nada, pero tienen todo Tienen todo Tienen wallhack Tienen aimbot Y bueno No sé qué más pueden tener En este caso ¿Verdad? Maravilloso Por cierto Este tipo de series Ya sabéis Si queréis más series Una vez a la semana Creo que estamos a jueves ¿Verdad? Si queréis que todos los jueves Tengamos esta serie ¿Vale? De disponiendo hackers Ya sabéis Like arriba Y por supuesto Compártanla Compártanla Vale Estamos viendo que Este está disparando por aquí Toma esa bomba Es que no puede hacer nada Qué barbaridad Qué barbaridad Claro, no puede hacer Asultamente Ay, quizá ha muerto Qué malo que es Mi pana Bueno, al menos se lo ha cargado Es lo que pueden hacer Intentar luchar Nah, ese glitch Está prácticamente muerto Claro, ves Si acaso Intentaría matarlo Cuerpo a cuerpo Vale Claro Ves que en ese aspecto No puedes O sea, contra la eyla Lo que te hace Es que te abre el escudo No puedes hacer nada Qué pena De verdad Bueno, al menos lo he dicho Lo han intentado Lo que Claro, también Mi Digamos Mi punto de vista Lo que no deberían hacer Los legales Es literalmente Querer matarse Pero bueno También lo entiendo perfectamente Como ya he comentado Vale Yo iría A intentar Sacarle el máximo tiempo posible Me imagino que lo va a detonar Para que se mueran todos Y ya está Ah, lo he dicho Los entiendo Obviamente los entiendo La verdad Los entiendo Van 3-1 7-0 Están aquí Porque lo único que tienen que hacer Es esperar Bueno Este es el de antes Mira aquí Ah, mira Son gente que la están aquí Baneando En vivo Lo entiendo En esta partida ¿No? O es ahora En tiempo real Cuando yo estoy grabando eso Que no lo sé Vale Vamos a ver Mis panitas Vale Lo he dicho Solamente se mueven 2 de 5 Bueno Que no se puede hacer mucho Lo entiendo Vale Se han matado los otros Claro Así Ronda rápida Partida rápida Es lo que les interesa Esto Y en fin Lo he dicho Si al principio Matos y sexy Se han matado de una Es porque ya había jugado Contra ellos Y sabe lo que iba Claro Es que no puede hacer Lictamente Nada Ya me contarás Si Ponte Claro Ponte en un suelo Que no sea Que no sea Guadueneable Ya pero Es que no puedes hacer nada O sea porque si El suelo no es guadueneable Pero las paredes si El techo de tal Parte si Directamente Han acabado la partida En cuanto En 4 minutos 5 minutos Ha sido Que barbaridad Una pena La verdad Una pena Y lo peor Que esta gente Posiblemente no ha sido Baneada De hecho No, no Es que no puedo ni buscarlo Porque tiene el modo streamer Y no puedo ni siquiera Ves No puedo ni denunciarlo Desde aquí siquiera La verdad Pero bueno Amigos Hasta aquí El segundo episodio De Exponiendo Hackers Ya sabéis Si queréis que Traiga más partidas Exponiendo Hackers De este estilo Pues ya sabéis Apoyad la serie Como se debe ¿Vale? Que en este caso Al igual que otras muchas series Si la abandono Literalmente no es porque Me apetezca Sino porque no se apoya ¿Vale? Así que si queréis Que la siga trayendo Ya sabéis Like arriba Y nada Comenten y compartanla Por supuesto Adiós amigos Adiós Bye bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Si 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 Como te lo digo Venga Ahora si que si Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo